10 y 47 de la mañana amigos, seguimos con todos los detalles aquí de Noticias al Día y vamos con lo que habíamos anunciado también, ya estamos aquí en el estudio con la doctora Ana Maguiña quien es directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad María Auxiladora a quien le agradecemos por supuesto su presencia. Doctora Maguiña, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, reciban un cordial saludo de la Universidad María Auxiliadora y hoy día estamos aquí para hablar de un tema súper importante. El tema de la digestión, ¿cómo se inicia todo este proceso doctora? Que es importante también conocerlo, a ver explíquenos por favor. Así es, de hecho la digestión es un proceso muy complejo, justamente empieza desde que nosotros ingerimos un alimento. Nosotros por ejemplo podemos ingerir una fruta, una verdura, nuestro desayuno, nuestro almuerzo y justamente en la cavidad bucal empezamos nosotros a masticar y ahí va a empezar la primera fase de la digestión de los alimentos. ¿Y cómo debe ser ese proceso doctora? A ver, de la masticación. Buen punto también, porque de hecho la idea es que nosotros nos demoremos en tomar un desayuno, un almuerzo o una cena un promedio de 20 minutos, ¿no es cierto? Y de hecho por eso también es importante ahora que los niños ya están yendo a las escuelas o tenemos que salir más a trabajar, de hecho también el tema de planificar los horarios, levantarlo al niño unos 15, 20 minutos antes para que se sienta infeliz su desayuno y pueda disfrutar de ese momento. A ver, permítame, para que usted nos dé las recomendaciones puntuales y didácticas como veremos aquí en el bloque, ¿cuáles son los horarios apropiados o recomendables, digamos, para ingerir los diversos tipos de alimentos durante el día? Ya, de hecho, muy buena pregunta. Lo ideal es que el desayuno, por ejemplo, se haga entre 7 y 8 y media de la mañana. Media mañana también es importante que ingeramos algo, puede ser una fruta o un yogur. Luego el almuerzo entre 1 y 3 de la tarde, luego en la media tarde también tenemos que ingerir algo, porque eso nos permite reanimarnos, seguir continuando con nuestras actividades también y no llegar con tanta hambre en la noche, porque a veces pasa que desde el almuerzo no comemos nada hasta la noche, llegamos a casa y queremos avanzar con todo. Exacto, y no es la idea, ¿no? Entonces, también es una posibilidad de que la media tarde, si tenemos que hacer las tareas como los niños o los adolescentes, o nosotros continuar con nuestras actividades cotidianas, podemos ingerir algo, ya sea una fruta, incluso si es que alguien tiene mucha hambre, pudiera ingerir alimentos, o sea, un pan con paltita, con aceituna, con queso, se reanima, se nutre y ya se va tranquilo hasta la noche. Doctora, y hay otro detalle también, por ejemplo, el tiempo en que uno debe ingerir sus alimentos, usted mencionaba más o menos 20 minutos, ¿cierto? Exacto. Pero uno no debe comer ni muy rápido, ni tampoco muy lento, explíquenos eso, ¿qué es lo que puede generar, por ejemplo, comer muy rápido nuestros alimentos? Podría ocasionar problemas de indigestión, recuerden también que cuando uno mastica los alimentos, si por ejemplo vamos a ingerir un sándwich en la mañana, nosotros cuando vamos masticando a través del cerebro va a haber un tema de alerta que nos va a dar el tema de saciedad, cuando alguien consume muy rápido no logra emitirse las sustancias en el cerebro que nos va a dar la saciedad, y no vamos a estar llenos y vamos probablemente a repetir el desayuno o el almuerzo o la cena, entonces por eso es una de las razones. Otra razón por la cual deberíamos de masticar bien y estar en un momento óptimo, al momento de ingerir los alimentos, es justamente para que las enzimas digestivas funcionen de una manera adecuada. Ahora, hay que tener en cuenta que conforme pasan los años, las enzimas digestivas que tenemos en el estómago, en todo el sistema digestivo, ya no van a funcionar al 100%. Un adulto mayor puede ser que sus enzimas funcionen al 60, 50% y por eso es tan frecuente que a veces comen algo un tanto grasoso, pesado, carne, fritura en la noche y van a tener el problema de la indigestión. Le cae mal. Entonces, por eso se recomienda que en la noche prefiramos, por ejemplo, preparaciones de fácil digestión, en el caso de los adultos y los adultos mayores. ¿Cuáles son los alimentos de fácil digestión? También podríamos optar por carnes blancas, por ejemplo, el pescado, el pollo, acompañado con verduras, pudieran ser cocidas y los tubérculos, porque los tubérculos, estimado Luis, se digieren mucho mejor en la noche que el arroz blanco. Puede ser camote o papitas doradas o yuca, se va a digerir bastante bien. Y si a eso le sumamos las infusiones, por ejemplo, aquí hemos traído algunas, algunas infusiones de frutos rojos, también las infusiones. Esas de frutos rojos. Ahora han salido una gama de infusiones, pero en general, lo primero que vamos a recomendar a las personas es que ingieran agua. El agua sola sería lo ideal. A veces decimos, la lonchera es saludable, tiene que tener siempre una bebida, una fruta y algo más, un pancito, etc. Pero lo ideal es inculcarle a los niños que sea el agua sola, porque también favorece la digestión. Claro que sí. Doctora Maguiña, y volviendo al tema, por ejemplo, de la masticación. ¿Cuántas veces uno tiene que masticar para poder ya ingerir el alimento? Porque sobre eso también incluso hay investigaciones, ¿no? Así es, así es. De hecho, se sugiere que sean por lo menos 20 veces, pero lo que podríamos decir en casa todos, algo de repente para empezar bien y estar más saludables, es justamente que se den un tiempo y que disfruten sus alimentos. Eso es muy importante, ¿no? Incluso si tenemos que comer una fruta, algunos se lo comen en tres bocados el plátano. Cuando no, darse un poco más de tiempo. Si antes lo hacían en cinco segundos, por lo menos que sean en diez segundos. Y con eso vamos a empezar bien. Es que estos tiempos que son de tanta movilidad, agilidad, el tema de la competencia, en fin, todo lo que uno tiene que hacer, es complicado y a veces te toma muy poco tiempo para poder almorzar, ¿no? Así es. Debe darse la tranquilidad necesaria, digamos, para poder comer, como una suerte de ritual. Muy importante también porque a veces ha pasado, de hecho, cuando nosotros empezamos a ingerir alimentos, la Organización Mundial de la Salud nos dice muy bien que hasta los seis meses, o sea, hasta que somos bebitos seis meses, debemos ingerir full lactancia materna y ahí los bebitos van a empezar a comer. Pero también les decimos a los papás que ellos primero van a tener que reconocer a ese alimento, esa cuchara que no sabe si es un juguete o que quieren introducir en sus cuerpitos. Y de hecho, es muy importante la actitud que los papás o el ambiente tenga. Desde allí, nosotros formamos la actitud positiva o negativa ante los alimentos, pero el entorno es muy importante. Y algo, Luis, también muy importante es, aquí podemos visualizar, por ejemplo, de hecho, en la universidad tenemos los laboratorios muy bien implementados y ahí llevan nuestros alumnos la carrera de nutrición, farmacia, enfermería, pero aquí podemos visualizar, por ejemplo, los órganos. Entonces, recuerden que nosotros podemos ver la parte externa de nosotros, pero internamente tenemos que cuidar desde que somos muy pequeños nuestro sistema digestivo, porque solamente tenemos un sistema digestivo. Si es de repente se afecta el hígado, generalmente acá en Perú, más del 70% de las personas adultas tienen exceso de peso. Es muy probable que este hígado esté más grasoso, entonces tenga algún problema de complicación en su función. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro sistema digestivo, que está visto por el estómago. Si se afecta nuestro estómago, Luis, vamos a terminar con gastritis, incluso puede ser cáncer, también gástrico. También se puede afectar el tema del hígado, un hígado graso leve. Si es un hígado más complejo, en todo caso se complica, va a tener cirrosis. El páncreas, el páncreas tiene muchas funciones. El páncreas, justamente, si se afecta, se va a alterar las funciones, las hormonas, la insulina, y ahí se va a dar la diabetes. Entonces, nuestro sistema digestivo tenemos que cuidarlo. Si bien empieza por la masticación, los alimentos van a proseguir su camino por el esófago, luego por el estómago y así por todo el intestino delgado, grueso, y al final lo excretamos. Pero en realidad es un proceso muy complejo y por eso es importante que visitar a un nutricionista que nos pueda guiar qué alimentos va para cada uno de nosotros. Y qué importante que usted haga toda esa reflexión, porque a veces uno no toma en consideración todos esos detalles, ¿no? Y toda la expectación que uno puede generar en diversos órganos a raíz de una mala alimentación o sobre todo un mal proceso digestivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, doctora, usted ha traído también algunos productos que, digamos, son recomendables, son saludables. ¿Nos puede mencionar también, por favor? Sí, de hecho, vamos aquí en la propuesta, hemos escogido alimentos que nos van a permitir tolerar muy bien lo que ingerimos. A veces va a pasar que tenemos algún problema gástrico y nuestro sistema digestivo está un tanto inflamado. Ahí vamos a sugerir ciertas frutas. En la mañana pudieran estar ingiriendo su ración de papaya, por ejemplo, o algunas frutas de fácil digestión, como la granadilla, como el durazno, el plátano de isla digiere muy rápido. Tanto así que los bebitos le empezamos a dar ellos cuando van a empezar a... Clásico para los bebés, ¿no? Clásico, exacto. De hecho, también las proteínas de fácil digestión, el huevo. El huevo lo pueden consumir en su desayuno, en su almuerzo, incluso en la noche. Un huevo nos da 7 gramos de proteína, de muy fácil digestión, tanto para los niños como para los adultos mayores. A veces no pueden masticar los adultos mayores la carne, podrían ingerir en su almuerzo su menestra con su ensalada, un poquito de arroz y su huevo duro y ya estaría un súper almuerzo, súper nutritivo. Súper nutritivo. Exacto. Y la palta también es importante, ¿no? A veces se le tiene un poco de miedo, pero la palta tiene, aparte de tener magnesio, grasa saludable, vitamina E, la palta nos da mucha saciedad. Si todas las personas que nos están escuchando consumieran media palta en su almuerzo, van a estar saciados más horas. También lo usamos mucho para las dietas y para controlar las calorías, también para bajar de peso. Y vamos a consumir menos cantidad también. Exacto, porque vas a estar saciado tres horas, ya no de repente dos, entonces la palta es buenísima. Falta, entonces, para todo el mundo. Y aparte de fácil digestión. O sea, si yo tengo problema gástrico, puedo comer mi pan, no integral, porque en gastritis el salvado de trigo va a irritar más la mucosa gástrica. Podríamos optar ahí sí por un pan blanco, un pan árabe o pan molde blanco, o un pan francés sin miga incluso. Y vamos a acompañarlo con palta o con queso fresco y va a tolerarse bien el alimento que se está ingiriendo. Y además que es deliciosa también esa combinación. Riquísima, exacto. Y aquí, por ejemplo, en estos dos platos, ¿qué es lo que traían? Aquí, por ejemplo, tenemos las hojuelas de avena y aquí también tenemos la harina de ajonjolí. De hecho, las hojuelas de avena tienen unos musílabos, ¿no es cierto? Y la veína justamente que va a permitir desinflamar toda la mucosa gástrica. Es muy recomendada y es una muy buena opción ya sea para desayunos, para los panqueques de los niños también. Los panqueques de avena son espectaculares. Exacto, riquísimo. Con plátano y anoria y su miel de abeja. Sí, incluso yo les diría a las mamis o a los papis, porque también pueden cocinar. Y la idea de los papás es que pueden preparar los panqueques con avena y mezclarlo con otro tipo de harinas que le den otro tipo de nutrientes. Las avena además nos va a dar complejo B, carbohidrato, pero la harina de ajonjolí, de almendras, nos va a dar mayor cantidad de grasita saludable. Entonces podemos mezclar. Es una harina de ajonjolí que puede ser también muy igual a la harina de almendras. Y son muy ricas. A los niños les encanta también y es un desayuno más consistente y es un reemplazo a la harina blanca. Porque la harina de ajonjolí, de almendras, de hecho tiene varias vitaminas, cosa que la harina blanca no aporta. ¿Y con eso directamente también se puede preparar un panqueque o se tiene que combinar en ese caso necesariamente con avena? No, puede ser uno o los dos. En realidad sí, con un huevito duro, en un platito pueden poner canela molida, esencia de vainilla, juelas de avena o de repente puede ser la harina, las que ustedes gusten, y con un poquito de azúcar o miel, que es mucho más nutritiva, lo mezclan y ya tienen su panqueque. Es súper rico y saludable. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Los consejos realmente han sido muy buenos. Hemos estado con la doctora Ana Maguiña, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad María Auxiliadora.